El Faro de Alejandría Un encargo del rey Tolomeo Filadelfo al arquitecto Sóstrates de Sindo en el año 279 a.C. fue construir una torre en la isla de Faros, frente a Alejandría. Su finalidad sería servir de guía para los navegantes hacia la entrada del puerto más importante de la época. Grandes bloques de vidrio fueron utilizados como cimientos, intentando aumentar la solidez y resistencia contra la fuerza del mar. También de la cultura helenística tenemos el Faro de Alejandría, que servía para evitar que los barcos chocaran en aquella región tan difícil del Delta del Nilo, que era lo que conectaba el río con el mar Mediterráneo, entonces se ponía un faro, tal y como se utilizan hoy en día, para evitar que encallaran los barcos. De las siete maravillas que yo tenía un día, nada más me queda una, 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 una. Las pirámides de Giza Las pirámides de Giza corresponden a la cultura egipcia, que era la que estaba dirigida por los famosos faraones, y estas tres pirámides que se encuentran hacia el norte de Egipto, cerca a una orilla del río Nilo, corresponden a uno de los primeros faraones del primer imperio, de la primera o segunda dinastía de esa cultura, y son tumbas en realidad, son tumbas de gente importante. La más antigua de las maravillas, y curiosamente la única que ha llegado hasta nosotros, es el monumental conjunto de las pirámides de Giza en Egipto. Todos hemos oído hablar de ellas, y conocemos su aspecto, así como sabemos que eran la tumba de los faraones. Los egipcios iniciaron la construcción de pirámides hace muchísimo tiempo, a lo largo de su antiguo imperio. Las más antiguas tienen cerca de 5.000 años. En efecto, la más antigua que se conoce es la pirámide escalonada de Saqqara, tumba del faraón Yoser, que data del 2750 a.C. El arquitecto inventor de la pirámide fue el gran vizir y famoso sabio Imhotep. Bloques de granito descomunalmente pesados, de un metro de altura, forman las filas tan apretadamente que no es posible introducir ni un cuchillo entre ellos. Las filas de piedras están pintadas, formando franjas de diferentes colores. La punta es de color dorado. Todas las pirámides, absolutamente todas, tienen la misma alineación, estando orientadas al norte con total exactitud. En el año 2000, la UNESCO y por iniciativa del suizo Bernardo Weber fundaron la New Open World Foundation, la cual lanzó una convocatoria a nivel mundial para que cada país enviara una propuesta para lo que sería la selección de las nuevas maravillas del mundo, que requerían tener importancia histórica y ser reconocidas a nivel internacional. El 1 de enero del 2006, el Dr. Federico Mayor Zaragoza, director de la UNESCO, dio a conocer la lista de los 21 candidatos seleccionados para la votación internacional. Y los nominados son... Acrópolis de Atenas, Grecia. Alhambra, Granada, España. Ancor, Cien Reap, Camboya. Chichen Itza, Yucatán, México. Cristo Redentor, Río de Janeiro, Brasil. Coliseo, Roma, Italia. Moasis de la Isla de Pascua, Chile. Torre Eiffel, París, Francia. Gran Muralla, China. Chino. Iglesia de Santa Sofía, Estambul, Turquía. Kiyumitsu Dera, Kioto, Japón. Kremlin, Moscú, Rusia. Machu Picchu, Cusco, Perú. Castillo de Neutranzain, Baviera, Alemania. Ciudad de Petra, Jordania. Pirámides de Giza, Egipto. Estatua de la Libertad. New York, Estados Unidos. Stone Age, Amensbury, Reino Unido. Opera House, Sydney, Australia. Dag Mahal, Agra, India. Tombouctou, Mali. Acrópolis en Atenas cuenta con modificaciones desde su construcción en el periodo Acaneo, donde se intentaba construir un palacio en ese mismo lugar, pero fue hasta el siglo V a.C. que obtuvo su forma actual. En ese recinto se concentró gran parte del pensamiento filosófico griego, que dieron bases a las teorías de hoy en día. La Alhambra es una ciudad amurallada real que ocupa la mayor parte del Cerro de la Sabica. Por su parte, Granada tenía otro sistema de amurallamiento. Por tanto, la Alhambra podría funcionar como autonomía respecto de Granada. En la Alhambra se encontraban todos los servicios propios y necesarios para la población que vivía allí. Mesquitas, escuelas, talleres y demás. Angkor, ciudad antigua e importante del Imperio de Jemmer en los siglos IX y XV de nuestra era. Sus ruinas se encontraban cerca de la ciudad de Sien Riep, provincia de Sien Riep, Reino de Camboya. Chichen Itza, antigua y maravillosa zona arqueológica. Es una de las más importantes ciudades de la cultura maya. Como una metrópolis religiosa, comercial y política, Chichen Itza tiene los más sorprendentes edificios, ejemplo de la arquitectura y el arte de la sociedad maya. En la actualidad, ciudad arqueológica maya del Estado Mexicano de Yucatán. La estatua del Cristo Redendor está a 709 metros sobre el nivel del mar y se localiza en la ciudad de Río de Janeiro, en la cima del Morro de Corcovado. Tiene una altura total de 38 metros, pero 8 metros le pertenecen al pedestal. Inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de cerca de 5 años de obras, la primera piedad de la estatua fue colocada el 4 de abril de 1922. El Coliseo es el nombre popular del anfiteatro Flavia, situado en Roma. Fue construido en el siglo I por los emperadores de la dinastía Flavia. En él se celebraron luchas de gladiadores que podrían ser vistos por 50.000 espectadores, lo que lo convertía en el anfiteatro más grande de la antigua Roma. El Moasis de la Isla de Pascua es una estatua de piedra monolítica de la isla, ubicada a 3.600 kilómetros al oeste de su costa continental y 2.100 kilómetros de Pitcair de la Polinesia Oriental, siendo una de las islas más lejanas de la Polinesia. Encontrándose actualmente bajo la administración y soberanía chilena, los Moasis son el principal atractivo turístico de la isla chilena, cuyos habitantes viven del turismo y la pesca. La Torre Eiffel es una estructura diseñada por el ingeniero francés Gustavo Eiffel, con ocasión de la Exposición Universal de 1889 en París. Se construyó en dos años. Construida en controversia con los artistas de la época, en estos días es el símbolo indiscutible de Francia y de la ciudad de París en particular, siendo el monumento más visitado del mundo. La Gran Muralla China es una antigua fortificación construida para proteger al imperio desde el siglo III a.C. de los ataques de los nómadas de Mongolia y Manchuria. El principal propósito del muro no era impedir que fuera atravesado, sino más bien impedir que trajeran caballos con ellos.